Amigos, para los bachados, volvió a jugar el torneo también. Vamos, señores. A ver si ayudan la colaboración de esta gente de Género Callejero que quiere dar una vuelta por toda Latinoamérica. Muy bien. Ya hay pendiente. Tenemos que ir por toda Latinoamérica, ya un grande que siempre nos acompaña. ¿Cómo no? Y el Pantera, venga Pantera. El Pantera, viejo. Pero este es otro de los grandes monstruos. Ahora tenemos dos. Pantera, ¿qué expectativas tenemos en este torneo? ¿Quién gana este torneo? No sé. Le tengo fe a Kansky. Hay mucho talento. Le tengo fe a Kansky acá. Mucho talento. Lo dije también, hay mucho talento. Bueno, Shadow, saludos para los fans. Pantera lo mismo. A todos los fans.